Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 557 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que ahora mismo está en boca de casi todas las marcas. Si te digo metaverso, NFT, seguro que has oído estos términos. Pero estos términos hoy más que nunca están teniendo un fuerte impacto en el marketing digital de los negocios. Por ello, en este podcast te voy a hablar de qué es un NFT y cómo usarlo en marketing digital, poniéndote también ejemplos de casos de marcas, de cómo lo están utilizando hoy mismo y hacia dónde vamos a ir. Por lo que no te pierdas este interesante post para ver no solo las tendencias en este aspecto, sino lo que hoy está siendo realidad. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar tu situación laboral? ¿Quieres emprender un proyecto en internet? ¿Tienes un negocio y quieres hacerlo crecer en internet? En TechD, el Instituto de Marketing Digital, te ayudamos a conseguirlo. Somos el Netflix del Marketing Digital, una plataforma de formación para ayudarte a conseguir tus objetivos a través de la creación de un plan de formación a medida, según tus necesidades y todo, por menos de un euro al día. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cómo usar los NFTs en marketing digital? Fijaos, uno de los avances más grandes que están sucediendo en los últimos años es la tecnología blockchain. Y seguro que cuando oyes esto de blockchain se te viene a la cabeza nombres como Bitcoin, ¿no? Criptomonedas o Ethereum, que es otro muy conocido. Pero el blockchain va mucho más allá que el ruido que muchas veces podemos escuchar relacionado con las criptomonedas en temas de inversión, de que si hay gente que ha perdido dinero, hay gente que se ha hecho millonaria. Eso es una pequeña área de todo esto. Pero yo te voy a hablar de otra vertiente y es el impacto que puede tener en los negocios a través de los NFTs. Los NFTs es el acrónimo en inglés de Non-Fungible Tokens. Es decir, tokens no fungibles. Y claro, esto tiene un gran uso en campañas de marketing digital. Pero vamos a comenzar definiendo qué es un NFT. Porque es cierto que son a veces conceptos complicados de comprender, ¿no? Por lo tanto, no te sientas que te cuesta entenderlo porque a todos nos pasa. Esto es muy importante, ¿vale? Que es algo que en principio es complicado entender porque son cosas nuevas, ¿no? Entonces nuestra mente no está estructurada para ver este tipo de herramientas, dicho de alguna manera. Pero fijaos, primero definamos qué es la palabra fungible. La palabra fungible significa que algo puede ser intercambiado por otra cosa de igual o similar valor. Por ejemplo, la moneda que manejamos hoy en día, el euro, es fungible, ¿no? Porque al final tú puedes cambiar algo con ese dinero. Es decir, no es único. Hay muchos billetes de 5 euros, hay muchos billetes de 10 euros que yo puedo intercambiar por bienes o servicios, ¿no? Y en el otro lado están los no fungibles, que es de lo que vamos a hablar. Y esto significa que es algo único y, por lo tanto, no puede ser cambiado directamente porque es único. No existe otro igual. Un ejemplo, por ponerlo en el mundo físico, un diamante. Un diamante es único, es algo no fungible, es único. Puedes decir, no, pero hay muchos diamantes. Sí, pero distintos. No hay en el mundo dos diamantes exactamente iguales. Por lo tanto, tiene su valor único. Y estos son los NFTs o tokens no fungibles, que básicamente es un activo criptográfico que está creado usando la tecnología blockchain o cadena de bloques. Por lo tanto, cada NFT es, digamos, un archivo digital, un activo, un archivo digital, que no puede ser replicado. Insisto, es totalmente único. Y dices, bueno, ¿cómo sabemos que es único? Esto queda reflejado en esa blockchain, que no es otra cosa que un libro de cuentas distribuido. Es decir, que aparece reflejado en muchos sitios, en muchos ordenadores del mundo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es inmutable. No puede ser alterado. Esto de los NFTs es relativamente nuevo. Comenzó en el año 2017 con lo que se llaman los criptokitties, ¿no? Que eran unos criptogatitos. Yo recuerdo que en aquella época yo estaba viviendo en la ciudad de Toronto, en Canadá, y vi este proyecto, ¿no? Y además me llamó muchísimo la atención. Y básicamente los criptokitties eran o son una especie de mezcla entre un tamagotchi, ¿no? Os acordaréis los que tenéis probablemente más de 30, 35 años, os acordáis de los tamagotchis. Y una tarjeta de intercambiar, ¿no? Donde básicamente son gatitos que son tokens no fungibles, son únicos. Claro, esto que puedes decir, bueno, pues vaya tontería. Bueno, a día de hoy los criptokitties valen muchísimo dinero si quieres comprar un NFT, ¿no? Por lo tanto, esta economía muchas veces, esta nueva economía que se está creando en torno a lo cripto, a veces nos hace ver o nos hace pensar, bueno, esto es una estafa, ¿no? Como muchas veces, a veces también ciertos medios de comunicación le hacen un enfoque totalmente erróneo, diría yo. Por lo que aquí lo que te invitaría a lo primero es a investigar por ti mismo, para sacar tus propias conclusiones, ¿no? Recuerdo hace unos cuantos años, no sé si esto fue en el 2016, yo hace muchos años tengo relación con el mundo cripto, ¿no? Porque me generó mucho interés y me acuerdo que estaba con unas personas, ya sea en el 2016 o 2017, les hablé del Bitcoin y me cortaron la conversación rápidamente diciendo, no, Juan, eso son estafas, eso son tonterías que se han... No sé, mirad dónde está hoy. Por lo tanto, no os dejéis llevar por corrientes muchas veces que personas pueden decir, sino investigad vosotros mismos, sacar vuestras propias conclusiones, entended cómo funciona esto y veréis realmente y decidir, oye, ¿esto es una estafa o esto es algo que realmente puede ser interesante para mí, para mi proyecto, para mi carrera profesional? De hecho, hay un gran creciente oferta de puestos de trabajo relacionado con el blockchain en múltiples y faltan muchos profesionales, por lo que ahí lo dejo, donde hay una gran opción para aprender de todo esto y del mundo del metaverso, ¿no? Que te sonará, donde además justamente mañana hago una masterclass desde TechD en directo sobre el metaverso, que es el metaverso y cómo utilizarlo en marketing digital. Por lo tanto, estos NFTs, volvamos al campo del marketing digital, lo que ha hecho es abrir una nueva forma de hacer marketing digital que te va a permitir crear nuevas y únicas experiencias de marca, incrementar tu ruido de marca, tu notoriedad, tu brand awareness, ¿no? Utilizando este término anglosajón, mejorar la interacción con usuarios o crear interés en tu producto o en tu mercado. Y también generar ventas y generar ingresos. Ya son muchas las marcas que lo están usando, ¿no? Es cierto que la mayor parte de ellas son marcas grandes, son marcas conocidas. Una de ellas, uno de los ejemplos, por ejemplo, es la marca Taco Bell, que te sonará, la conocerás. Bueno, son franquices, una gran empresa, creo que es americana, si no me falla la memoria, que vende tacos en fast food, como puede ser un McDonald's, pero tacos. Esta empresa creó, hace relativamente poco, NFTs, que eran GIFs, ¿no? Un GIF animado, donde el objetivo, eran limitados, el objetivo era apoyar una concreta causa social, ¿no? Tenía un interés benéfico. Bueno, fue cuestión de pocas horas que se vendiesen absolutamente todos. Y consiguieron dos cosas. Por un lado, consiguieron una notoriedad de marca, porque se habló mucho de ellos, de esta acción de responsabilidad social corporativa, de cómo este dinero iba a ayudar, porque al final generaron ingresos. Pero estos ingresos los utilizaron para ayudar a una causa social. Todo esto, más ejemplos que podemos ver a día de hoy, por ejemplo, en el metaverso, ¿no? El metaverso, vamos a definirlo rápidamente como un mundo virtual, ¿vale? Un segundo mundo donde vamos a estar, que va a ser un mundo virtual donde nosotros vamos a ser avatares. Básicamente, fijaos, es la evolución de las redes sociales. En una red social, vete a Instagram, que tienes un perfil, que es un avatar, pero es un avatar fijo, es un perfil, es una foto. Bien, llevemos eso a un avatar donde tú diseñas cómo quieres ser, como si fuese un videojuego, y te vas a mover por ese mundo virtual y vas a interactuar con otras personas, ¿no? De hecho, si queréis saber más del metaverso, justamente en TechDi acabamos de lanzar la semana pasada, he creado personalmente un curso de qué es el metaverso, cómo empezar a utilizarlo, qué opciones hay laborales, hacia dónde va todo esto, tendencias, por lo que es muy interesante, y además ha generado un gran interés este curso. Pero estamos viendo a día de hoy cómo, por ejemplo, en el sector de la moda, cómo marcas de ropa están creando NFTs de sus ropas, porque en el mundo virtual, en estos metaversos, tú te vas a tener que vestir. Por lo tanto, yo me puedo comprar un jersey que me gusta de Zara, un traje que me gusta de Zara, que a lo mejor lo tengo también en el mundo real, pero también me lo compro para el mundo virtual, o unas zapatillas concretas, o se están creando tiendas. Samsung creó una tienda hace poco en uno de los principales metaversos donde tú podías entrar en esa tienda virtual y vivir experiencias en torno a sus productos, o donde vamos a poder hacer la compra en supermercados. Es decir, es un mundo que está ahora mismo empezando a desplegarse de una manera muy incipiente, porque, como decimos, es algo relativamente nuevo. Desde mi punto de vista, y por ir un poco viendo las conclusiones de toda esta parte, el futuro de los NFTs, del metaverso, es que va a ser la evolución de Internet sin ningún tipo de dudas. Internet tiene que evolucionar. Las redes sociales tienen que evolucionar. Y gran parte del impacto de Internet a día de hoy son las redes sociales. Pero las redes sociales no van a seguir como están siendo, sino que van a evolucionar hacia estos metaversos. ¿Que todo esto nos llevará dos años, cinco o diez? Bueno, eso no lo sabe nadie. Depende de la adopción, de cómo se acelere todo esto. Esto es algo que iremos trabajando sobre la marcha. Pero lo que no tengo ninguna duda es que la evolución de Internet va por ahí, y por lo que se llama Web 3.0. Y todo esto va a afectar enormemente a las marcas. Todas las empresas, incluso las pequeñas empresas donde yo me encuentro, vamos a tener grandes oportunidades de poder hacer cosas en el metaverso. Lo importante es entrar pronto. Por lo que yo te invitaría a empezar a informarte. ¿Bien? No quiere decir, oye, Juan, tengo que hacer ya un NFT. No, primero infórmate, fórmate al respecto, ¿no? Por lo que para ello te propongo dos cosas. Lo primero, apúntate, te voy a dejar justamente en la descripción, el enlace a mi masterclass en directo de mañana sobre el metaverso, ¿no? Y si quieres todavía profundizar más, que por supuesto te lo recomiendo, dentro de TechD, en el Instituto de Marketing Digital, verás que tenemos ya un curso recién subido, que además soy yo el profesor, sobre el mundo del metaverso aplicado a los profesionales, aplicado a los negocios, cómo hay ya inmobiliarias. Bueno, ahí puedes descubrir absolutamente todo. Por lo que esto es el inicio del nuevo futuro de Internet. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast, Marketing Digital para Negocios Online. Recuerda seguirlo en Spotify. Si no lo haces todavía, dale a suscribirte y así te avisaré cuando lance un nuevo podcast para seguir ayudándote en el marketing digital de tu negocio. Gracias por estar ahí. Y nos escuchamos.